Uno de los principales esfuerzos de nuestro gobierno pasa por atender adecuadamente a nuestras Fuerzas Armadas, dotándolas de los mejores equipos y de condiciones óptimas para el buen desempeño de sus funciones. Hoy, en cumplimiento del proceso iniciado el pasado mes de noviembre, hacemos entrega formal de 305 vehículos para la adecuación y modernización del parque móvil de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, con nuevos equipamientos que permitan el buen desarrollo de sus funciones. Esta entrega de vehículos contribuye de manera importante a elevar la capacidad operativa de las diferentes instituciones castrenses, mejorando su movilidad, un elemento clave para el desarrollo efectivo de las operaciones militares. Estos 305 vehículos que entregamos hoy, entre los que se encuentran 17 autobuses, 70 minibuses, 49 camiones, 64 camionetas, 104 motocicletas, servirán para que esas operaciones militares en todo el territorio nacional puedan desarrollarse en las condiciones que se merecen nuestras Fuerzas Armadas. Esta entrega es fruto de un riguroso proceso de licitación apegado a la Ley 340-06 sobre compras, contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones, como modelo de los nuevos paradigmas de transparencia, ética, honestidad y patriotismo. Un acontecimiento trascendental que marca un antes y un después y por su importancia pone en relieve la cercanía del señor Presidente con las vitales funciones de las Fuerzas Armadas en la preservación de los intereses permanentes de nuestra Nación. Estos nuevos medios serán destinados tanto al Ejército como a la Armada y a la Fuerza Aérea y se asignará una parte de ellos a los distintos cuerpos especializados como los que se encuentran desempeñando funciones en la seguridad del metro, en los puertos y aeropuertos, el control de combustible y la frontera. Amigas y amigos, esta entrega de nuevos medios se hace de forma consciente y bien estructurada ya que responde al proceso iniciado por el Ministerio de Defensa que se encargó de identificar qué hacía falta y dónde hacía falta. Como ciudadano y Presidente de la República, es para mí un honor servir a mi país y una enorme dicha de ser como ustedes, un hijo de esta tierra. Por eso, no conozco un acto más grande de amor a la patria que el de consagrar toda una vida al servicio de los mejores valores democráticos, a la defensa de la soberanía, la integridad territorial y la protección de nuestros conciudadanos como lo hacen los hombres y mujeres que integran las filas de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. En un país en el que todos somos libres e iguales y que a pesar de las dificultades, avanza a pasos firmes hacia el futuro que nos merecemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.